Empezamos con el Celta con este top 5 de delanteros históricos del conjunto vigués. Quinta posición para Park Chuyung. El primero balón que tocó con la camiseta celeste lo enchufó. A partir de ahí poco más, unos cuantos remates al palo. Cuarto lugar para Emre Mor. Tremenda decepción. El momento más feliz que dejó a la afición fue el día que el Celta consiguió por fin quitárselo de encima. Tercer puesto para Gastón Celerino. Vaya temporadita del argentino. Y ojo que volvió a Vigo. Actualmente juega con el rápido de Bouzas en tercera federación. Medalla de plata para Dimitrios Papadopoulos. El antigol incapaz de marcar un tanto. Y en el top 1, este ya no es que no marcase, sino que no llegó a tocar el balón en partido oficial. Wellington no registró ningún récord goleador, pero casi revienta el alcoholímetro cuando le pillaron conduciendo borracho. ¿Quién crees que falta en este top?